Adiós Soledad Hoy Cristo Jesús llegó a mi vida Adiós Soledad Ya no hay cabida a tu existencia Ya me siento libre Siento en mí la calma Siento en mí el abrigo De Jesús La soledad Se ha ido ya de mi angustiosa Soledad Que tan solo Desparío a mi brindada La soledad Cristo la echó cuando llegó a mi corazón A mi corazón La soledad Adiós Soledad Hoy Cristo Jesús vino a mi vida Siento en mí la paz Me siento libre Me siento libre cerca de su abrigo Me siento como el alma Que va rumbo hacia el cielo Me siento como el alma en voz de Dios La soledad La soledad Se ha ido ya de mi angustiosa Soledad La soledad Que tan solo Y gozoso estoy Y gozoso estoy Pues no hay soledad Si amar Si amar te ama guía Si amar te ama guía ¡Gracias!